Vivian, un gusto tenerte por acá en México. Un placer. Y la primera pregunta, porque a más de una le sorprendería, o a más de uno le sorprendería, es por qué ser virgen a los 30. Sí, más allá no fue por religión, no fue por casa, fue un tema por convicción, en donde era la típica persona donde los chicos venían y en la primera noche, cuando la primera cita, pues ya querían sexo. Buscaban el cuerpo, buscaban el físico, más no alimentaban lo que era el amor. Entonces yo quería algo más que eso, yo no quería banalidad. En muchos momentos me sentí que me criaron con valores distintos en pleno siglo XXI. Y bueno, fue como un choque también cultural, un choque de valores. Oye, pero hoy eso su aplica y aplica mucho para chavitas de 15, 16, 18 años, 20 años. Sí, estoy buscando y esto, y quiero esto. Y como que después se da el cambio y dicen, ¿y por qué no? ¿y por qué sí? ¿Por qué hay que primero, ahora a los 30? ¿Por qué lo pusiste como a los 30 y no a los 20? No, no, pero es que yo no lo puse. Sucedió así. Sucedió así. Tuve novios, tuve muchísimos pretendientes, pero me daba cuenta que era rápido. De hecho, lo publiqué, lo escribí, lo narré en este libro, donde hasta me pidieron pruebas de amor. ¿Cuál era esa prueba de amor? Ah, la típica prueba de amor. Si no das la prueba de amor es porque no lo quieres. No, para ver si tú de verdad eres virgen. Entonces era como que un tema, y cuando más bien se enteraban, porque ya estaban en una relación, se espantaban. No querían una chica virgen, pero querían a alguien experimentado. Sé a quien sea, respeto todo, pero era como que no alimentaban, no valoraban el hecho de que mi espera era por entregarme por amor. No quiere decir sin criticar a nadie, no quiere decir que las chicas que se entreguen sean menos o más. No, nadie es menos o más. Simplemente era crear valores, crear amor, alimentar. Sí como que el amor es así como que una matica, como esta girasol, ¿no? Que hay que regarlo todos los días. No mucho porque se puede ahogar y tampoco poquito porque se puede ahogar, ¿no? Yo buscaba eso, el amor en sí. Oye, ¿por qué buscar el amor? O sea, entre los hombres, normalmente es, quieres tener relaciones o van a tener relaciones, no importa la edad, de repente empezó la liberación femenina, por decir, y dijeron, pues también nosotras vamos a tener sexo sin compromiso, ¿por qué buscar el amor? ¿Y por qué el sexo como una muestra de amor? O sea, ¿por qué tiene que ser el sexo ligado al amor? ¿Podrían ser alguna otra cosa como comprar una casa? ¿Por qué tiene que ser, decir, el sexo me lo estoy guardando para cuando haya amor y no el comprar una casa, como te decía, o alguna otra cosa? Claro, es buen punto. Bueno, no critico a nadie, las personas que tienen sexo sin amor, o sea, todo es válido, ¿no? Pero para mí no, para mí no lo practico, no es así, no es lo que yo he buscado, no es lo que quiero, porque me criaron de una manera diferente, ¿no? Que la entrega tiene que ser por amor, que tu cuerpo, más allá, y es un mensaje que también le doy a las chicas adolescentes, nuestro cuerpo es un templo, debemos de amarnos, debemos de respetarnos, y cuando tú te entregas a alguien, tú recibes esa, tú como mujer, te recibes esas energías del hombre, entonces tú tienes que saber muy bien a quién te vas a entregar, por qué te vas a entregar, siempre, ¿por qué por amor? Porque siempre ha sido mi concepto, soy una persona súper espiritual, soy una persona que siempre ha abogado por su paz interior, por su espiritualidad y por el amor propio, si tú tienes amor propio, entonces vas a querer amor de otra persona también, si no te amas, creo que nadie te va a amar. Ahora, hablaste de amor, hablaste de adolescentes, ¿cómo le explicas a una joven adolescente de 15, 16, 17, 18? Digo 15, 16 porque muchos decimos, no, esas edades, no, hasta los 18, como que el 18 es el break, ¿no? Sí, o sea, como que hay, curiosamente, ¿cómo le explicas, uno, qué tiene que ser por amor, y dos, ¿cuándo es el amor? Porque, pues, el amor es, escurridizo, es esto, ya estoy enamorada, los 15, te volvamos a estar enamorado, ¿no? eso es una ilusión, yo también decía, a mis 16, 18 años estoy enamorada, no, eso es una ilusión, todavía me sigo explicando a los jóvenes adolescentes, quienes me escriben muchísimo, por redes, a mi correo electrónico, me quiero entregar, yo no estoy enamorada, pero quiero salir de esto, quiero salir de este peso, y también, otras me dicen, me quiero entregar por curiosidad, hasta hace una semana, le dije a una chica, venezolana, por cierto, que ya tenía 30 años, y ella ya estaba hasta aquí, con el topo de la virginidad, y ella simplemente, se quería entregar por curiosidad, y yo recuerdo que, yo le armé un sermón, sin derecho, porque yo le dije, mira, yo no tengo derecho, pero ya que tú me estás concediendo, tu vida, yo tengo que aconsejarte, muy humildemente, jamás lo hagas por curiosidad, jamás te entregas por presiones, por el bullying, de la sociedad, porque hoy en día, recibimos presiones en esta sociedad, de todo tipo, entonces, no podemos, bueno, te tocó a ti recibir presiones, hasta en concursos, o en diferentes cosas, sí, y no podemos ir, en lo que diga la sociedad, o sea, es una persona en contracorriente, yo marco mi ritmo, es importante uno, decidir, tus pasos, saber dónde estás pisando, hacia dónde vas, y encaminar, sobre todo, forjar el carácter, es lo que tú digas, no lo que la sociedad, te impone, eso es lo que le digo, siempre a los jóvenes, a los adolescentes, que se valoren, y, que lo hagan, cuando lo quieran hacer, pero por amor. Oye, este, ¿qué sucede, en tu vida, Virgen a los 30, tu libro, luego la espiritualidad, pero ¿qué sucede, cuando se acaba, esa parte, de la virginidad, cuando se acaba eso, ¿cómo fue, qué, o sea, cómo fue tu cambio, o sea, ¿qué sucedió, a partir de ahí? Después de, después de lanzar el libro, o después de mi vida, después de tu vida, después de mi vida, exactamente, en ese sentido. Fue difícil, pero fue, fue algo muy hermoso, es decir, cuando tú, abogas toda tu vida, por algo, que fue, que sea por amor, y así fue, por amor, valió la pena, o sea, pongámoslo en este momento, valió la pena, podrías decir, si lo hubiera hecho antes, no lo hubiera hecho antes, sucedió, me han preguntado muchísimo, de hecho, en el tercer libro, todavía no está aquí en México, pero pronto estará, Dios mediante, en el tercer libro, narró todo esto, que viene a los 32, 5 años después, narró todo, y jamás me arrepiento, ni antes, ni después, todo es, el momento que tiene que ser, yo creo que, no perdí el tiempo, porque muchas personas me dicen, es que has perdido mucho tiempo, en tu vida, sin tener relaciones, sin tener sexo, no, yo creo que uno se cultiva, y uno sabe que es lo que quiere, y si valió la pena, oye, en algunos aspectos, y en algunas religiones, y en algunos momentos, se habla que solo se debe tener sexo, no por placer, únicamente, sino para, tener hijos, o por, ese sentido, bueno, por placer, pero con la finalidad de tener hijos, solo por la fecundación, la fecundación, exactamente, se vale, se puede, porque decimos, bueno, cuárdate hasta que sea por amor, pero entonces si es por amor, también estás buscando crear una familia, o sea, va ligado, o puede ser por amor, sin querer crear una familia, ¿cómo se, cómo se marca todo esto? no estoy de acuerdo, en tener relaciones, solamente para la fecundación, porque tener relaciones, es lo más hermoso, pero por amor, independientemente, si tú quieres tener una familia, si quieres formar una familia, no, porque no todos estamos hechos, para ser madres, para ser padres, para tener hijos, o sea, yo creo que la vida de cada quien es distinta, pero, obviamente, para tener relaciones por placer, por amor, ahora, hay gente que se enamora, por tener relaciones, y hay gente que tiene, sexo, después de enamorarse, pero hay gente que se enamora, porque, es increíble con esta chava, o con este chavo, me siento muy ligado, tuvimos relaciones, y me siento, es posible, tú como lo ves, se puede uno enamorar, por tener relaciones, y es como, probamos y vemos, no se puede, este, si, si te entiendo, hoy por hoy, si te puedo responder, esta pregunta, antes no, en las relaciones, son muy complejas, porque, te puedes enamorar, antes de tener relaciones, pero, puedes llevarte muy bien, con esa persona, pero, químicamente, cuestión de piel, en la cama, puede ser que no te vayas, no te vayas muy bien, o sea, puede ser que no tengas, esa química, ese feeling, te puedes enamorar después, pero también está, aun y cuando tengas química, aun y cuando tengas piel, y feeling con esa persona, si no te llevas bien, fuera de la cama, pues, tampoco es, eso vale, porque no todo es, es sexo, yo creo que, es un conjunto de todo, ahora, cuando hablamos de, virgen a las 30, normalmente hablamos, hacia las mujeres, o la gente lo interpreta, hacia las mujeres, porque además, el concepto de virginidad, es como un concepto, muy dirigido, hacia las mujeres, al hombre no importa, no me pregunto, por qué, al hombre no importa, al hombre que haga lo que quiera, la mujer es, otro sentido, por qué, por qué crees que es, el hombre, la mujer, o tendría que ser para los dos, o como lo sientes tú, no, no, bueno, es que es cuestión de cada quien, pero por qué si la mujer y el hombre, no, bueno, yo creo que todavía está a la altura, a nuestras alturas, existe mucho machismo, todavía existe mucho machismo, yo, realmente, el tema de la virginidad, ha sido por un tema de convicción, aunque, a mí nadie me puso una pistola en la cabeza, no te entregues, no hagas esto, o lo otro, whatever, yo, es algo muy propio, y cada quien pues, tiene lo que quiere, pero hoy en día, en pleno siglo XXI, sigue el machismo, y hay mucho femicidio, lamentablemente. dentro de todo eso, también hay un concepto que es complicado, y peligroso en muchos sentidos, en que a la mujer se le usa, o puede participar, o lo que sea, o puede lograr mejores cosas, a base del cuerpo, hay, hay quienes se les usa, y dicen, si no haces esto, no vas a tener, no vas a avanzar, o hay quienes es al revés, lo aprovechan para avanzar, se da, es correcto, se permite, no se permite, ¿cómo lo ves tú, esa parte, porque además te tocó hace poco, hablar de ese tema, en un concurso de belleza, este, ¿cómo lo ves tú? porque hay algunas, como decía, que lo aprovechan, y otras sobre las que se aprovechan. Claro, si bien es cierto, de que nadie tampoco te pone una pistola en la cabeza, nadie obliga a nadie, es muy cierto también, de que en estos medios, existen, ese tipo de propuestas. Yo creo que en todos los medios, no nada más, hasta en un trabajo, ella lo consiguió, porque está con el jefe, o lo buscó, porque está con el jefe, y entonces busca. Pero también ya viene ahí, un tema de valores, un tema de lo que tú vienes, de casa, de cómo te han criado, y de lo que tú quieres, y una de las claves del éxito, para mí, es aprender a decir que no, para obtener éxito, tú no tienes que ceder, tú no tienes que, me perdones la expresión, la mujer no tiene que abrir las piernas, para tener éxito, yo creo que tiene que abrir las neuronas, y leer, y cultivar un poco más internamente, con eso se obtiene mucho éxito. Pero es muy cierto, que además la mujer, no es que se le obligue, pero también puede aprovecharlo, es mucho, muchas veces es mucho más fácil, para una mujer, lograr diferentes cosas, que para un hombre, cuando habla una mujer, a pedir una cita, a veces es más fácil, con el que le den la cita, aquí al hombre, también se da ese sentido, y depende la mujer, y todo, dices, no, ella la recibo, o sea, si a mí me habla lo mejor, Vivian Slainman, y me dice, oye, quiero tener una cita, en tu oficina contigo, quiero platicar contigo, y me habla Abraham, o Jacobo, o Pedro, o Luis, a lo mejor, no sé, para muchos, no es mi caso, pero para muchos, es como, ay, si es ella, es la de la portada, es la de libro, es la de aquí, es la modelo, es recibe, o sea. Sí, 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 sí te entiendo, y te lo voy a poner como un ejemplo, yo fui directora de mercadeo, de marketing, una de las principales empresas de espectáculos, en Venezuela, un lítico de eventos, y siempre cuando yo tenía reuniones, en marketing, mi jefe, mi hermano, dice, ok, este es un hombre, estas reuniones las vas a tener tú, ¿por qué? porque la docilidad, entre hombre y mujer, es distinta, es distinta, no por una cara bonita, siempre manteniendo el profesionalismo, ahora, hay quienes siempre agarran y toman los caminos fáciles, pero eso es cuestión de cada mujer, de cada chica, no te voy a mentir, de que si tú estás en un auto, cometes una infracción, te viene policía, te va a poner una multa, yo en alguna ocasión, sí lo hice, y lo confieso, yo le dije, le piqué el ojo, y le dije, por favor, sí, le coquetea, y sí, te lo juro, pero eso no está mal, eso es ser inteligente, eso es ser inteligente, es ser coquetea, le coqueteé, por favor, estoy apurada, de verdad, estaba apurada, y él pues me exoneró la multa, pero esas son esas cosas, entre, esas cosas lindas. Pero es una línea muy delgadita, entre coquetear, entre decir, entre decir, tú, fue inteligente, porque más de una te dirá, pues es que el jefe, porque le coqueteé, me dio el trabajo, me lo dio, me lo asignó a mí, a esto, o sea, caes en una línea muy delgadita, de decir, hay una línea muy delgada, hasta, qué es coquetear, qué ya no es coquetear, qué es aprovechar la situación, y qué es ser inteligente, como dijiste tú. Por supuesto, es saber ser inteligente, y mantener la, me tocó desde muy chiquita, ganarme las cosas, aún y cuando la empresa, en la que trabajé, es familiar, siempre, siempre hicieron, para que yo me encargara, de esforzarme, y no ganarme nada, yo comencé, sin saber absolutamente nada, y creo que por ser hermana, de los jefes, creo que me pusieron las cosas, aún más difíciles, y hoy por hoy, se los agradezco, porque el 90% de lo que soy, se lo debo a ellos. Oye, y como mujer, además, hermosa, guapa, para estar, es muy difícil, o sea, para muchas, mantener, escapar, porque las propuestas, las propuestas, la gente te busca, por muchos motivos más, como, o que le dirías tú, a las jóvenes, primero que quieren ser, muchas, la modelo, la guapa, es ser hermosa, etcétera, que les dirías, es tan importante, esa parte, y dos, hoy escribe sobre espiritualidad, sobre muchas otras cosas, como marcar líneas, como comportarse, porque son, puntos importantes, para una chica, puedes, puedes ser la mujer, más bella del mundo, puede ser la misma, pero si tienes una personalidad horrible, toda esa belleza física, se va a derrumbar, yo creo que la belleza es interna, lo integral, como eres tú, como persona, así mismo, sucede con los hombres, puede ser el hombre, más bello del mundo, pero si ya tiene una personalidad, que aborrece, pues, simplemente, no lo quieres ver más nunca, yo creo que lo importante, es saber forjar, nuestro carácter, no tener miedo, a decir que no, la persona que te quiere, te va a querer, con todos tus defectos, y tus virtudes, ser como nosotros somos, aprender a ser, y no adolecer, no hay que adolecer, por la sociedad, cada vez nos juzgan, nos señalan, nos imponen, de hecho, a mí, a una, hay veces, me juzgan, me señalan, pero uno tiene que aprender, ¿cómo que te juzgan, que te señalan? cualquier cosa, cualquier cosa, si escribo algo, en las redes sociales, ya cualquier cosa, me pueden señalar, pero, como siempre digo, tengo mi lema, quien no la debe, no la teme, y escribo sobre espiritualidad, porque desde los 16 años, desarrollé sin querer, toda esta parte psíquica, a través de la meditación, a raíz de una depresión muy fuerte, que no salí de meditación, durante seis meses, solamente salí para bañarme, y esto está narrado, en Virgen a los 30, este libro, y pues empecé a escuchar voces, creí que estaba esquizofrénica, y quien creyó en mí, en ese momento, fue mi madre, y ella me dijo, aprende, que nada más nos acompaña, nada más todo dar, todo, casi le podemos decir, que es una buena madre judía, acompañando a su hija, después de los 30, 40, esto, acompañándola, si no, bueno, yo estoy súper orgullosa, de que mi madre, y yo me la llevo para todas partes, de hecho, o sea, me la llevo para todas partes, es mi chaperona, y la amo, y es mi mejor amiga también, porque yo creo que, las mejores amigas, las madres son iguales, pero yo sí tuve la bendición, de tener la madre que tengo, muchos me confunden, con ser judía, no ser judía, no ser, no ser, el tema de madre judía, fue como, es el tema, bueno, me apellido Sleinman, es casi judía, casi, casi, lo que me lo más cerca, es que te veo a los judíos, tengo muchos amigos judíos, y un novio que todo judío, excelente, tengo muchos amigos judíos, los amo, el tema de la madre judía, porque te cuida, te protege, te trae, y está contigo, por vaciar estar contigo, seguramente siempre te dice, que no es suficiente, entonces no importa, y quiere que te cases con, no sé si eres casada soltera, que te cases con un buen abogado, un buen médico, un buen médico, entonces cae perfecto, oye, fue un placer, un gusto, algo más que nos quieras decir, algo que nos quieras platicar, hoy estamos hablando, de tu libro de Virgen a los 30, Marta, practicanos algo más que quieras, un mensaje para todos los jóvenes, sobre todo para los jóvenes, amarnos, respetarnos, cuidarnos, no caigar en presiones sociales, no caer en ningún dilema, aprender a ser nosotros mismos, aprender a forjar nuestro carácter, y estamos en un mundo, un mundo caótico, donde se están viviendo cosas muy apuradas, donde estamos metidos en un teléfono, casi que las 24 horas del día, entonces vamos a tener un espacio para nosotros mismos, aprender a canalizar todas estas energías internas, y sobre todo aprender a canalizar las redes sociales, no caigamos mucho, o sea, dedicarnos unas cuantas horas para nosotros, durante el día, creo que es fundamental esa parte interna, nutrirnos, gracias Isaac, gracias.